Este es un llamado a tomar acción y cuidarnos todos. A ti, luchador, artesana, fanático, a todos, les decimos, el cubrebocas no se usa así o así. No, ¿cómo crees? Para nada. No, 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 olvídalo. Jamás. Atención, se usa así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.